Etimología de los Pokémon parte 15. Sighter. Su nombre proviene de la palabra inglesa, Sighter. Guadaña, a la que se le añade el sufijo inglés, Er, que acompaña los nombres que designan oficios. Jinx. Su nombre viene de la palabra en inglés Jinx, que significa gaffe, mala suerte o pájaro de mal agüero por sus habilidades psíquicas. Electabuzz. Su nombre proviene de las palabras en inglés electric, eléctrico, y guz, zumbido o sacudida en referencia al movimiento que suele hacer una persona que recibe una descarga eléctrica. Magmar. Su nombre deriva de la palabra magma, que es la masa ígnea y caliente en fusión existente en el interior de la Tierra o los volcanes, que se consolida por enfriamiento. Pincir. Su nombre es una deformación de la palabra en inglés pincir, pinza. Tauros. Su nombre proviene del latín taurus, toro, y del horoscopo que se basa en el toro. Magicar. Su nombre viene de la unión de las palabras en inglés magi, mágico, y carp, carpa, una especie de pez. Gyarados. Su nombre proviene del japonés Iyakusatsu, masacre, o de Iyakyo, adversidad, y de Arashi, tormenta. También podría venir del rey de Bután, Druk y Iyalpo, donde Druk significa dragón y Iyalpo rey, siendo considerados los dragones chinos como los reyes del agua. Lapras. Su nombre proviene de una deformación lingüística de Laplace, por Pierre Simon Laplace, un matemático francés que escribió varios libros basados en las propiedades matemáticas de los mares y las mareas. También la sílaba la puede venir de Lagun, Laguna, por el mito del monstruo del lagón es de donde toma inspiración. Dito. Su nombre proviene del griego antiguo diptos, doble, o también de la palabra inglesa dipto, usada para repetir algo que ya se ha dicho.